Dime si es de ti, mi hija me está casando No sabe por qué estoy sufriendo, es lo que era que no me voy a decir Cuéntame, me dedica para mi vuelta Será que te llevo en la luna, mi hija me está casando así Me está caindo, por la calle me caindo Eso me está matando, no, no Es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime qué puede hacer de mí Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, no lo tomas Por eso vengo a decirte lo que tengo Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tú vayamos con nuestra relación Yo sigo insistiendo a ver el dolor Y me importa estar con corazón De nada más cariño Por la calle mi cariño Eso no me gusta más cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video